Muy bien, ya estamos de regreso en el programa y gran invitado el que tenemos el día de hoy. Así es, él es cantante, compositor, además por ahí he visto que también tiene sus dotes de actor y todo eso, pedagogo Luis Cárdenas Trelles. ¿Cómo estás Luis? Gracias y gracias a todos. Ok, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Luis Cárdenas Trelles. El día de hoy vamos a lanzar su tema Núcleo Fuerte. ¿No? Una persona altamente multifacética. Y además que mezcla muchos géneros, ¿no? Tú puedes encontrar un poquito de todo, ¿no? Tiene 31 años, pero a pesar de todo eso, porque uno dice, oye, 31 años bien, bien ganados con una trayectoria muy buena. Así es que hoy vamos a poder entrevistarlo. Esperamos recuperar rapidísimo la comunicación y conocer un poquito cuáles son sus proyectos musicales, ¿no? De hecho, vamos a escuchar Núcleo Fuerte. Y quizás también que nos comente cómo pues está llevando esta pandemia que sin duda a todos nos ha dejado como que paralizados en algún momento, pero ya estamos retomando de la mejor manera posible. Estarán maquineando, ¿no? Estarán preparando. Para más adelante, claro que sí. Para más adelante. Muy bien, vamos a esperar entonces recuperar la comunicación con Luis Cárdenas Trelles. Antes de recuperar la comunicación, no sé si viste un spot en la pausa comercial que va a haber un especial de la primavera aquí en el canal, porque durante muchísimos años consecutivos hemos sido el canal oficial de la primavera. Así que sábado 3, de 3 a 4 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Perfecto, ya estamos enlazados con Luis. Luisito, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero saber más bien si me copian bien. Te copiamos excelente. Ahora sí. Genial, genial, genial. He tenido que cambiar la posición porque todo este tema de las señales nos está... nos juega a veces una mala pasada muchas veces. Así es. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien por casa? ¿Con salud? Sí, sí, todo bien. Tranquilo. La verdad, acá en un confinamiento, la verdad que trato de no salir. Trato de trabajar desde casa. ¿Dónde te encuentras exactamente, Luis? Lima, Chorrillos. Ok. A pesar de que ya las cosas como que están tratando de quizás normalizarse, pues hay algunos distritos que todavía están manteniendo el cuidado y sin duda ahora ya creo que depende de nosotros, ¿no? Ya mucho, pues el gobierno ha tratado de quizás, pues decir algunas reglas, poder recomendarnos, pero ya mucho depende de nosotros. En el aspecto musical, ¿de qué manera te ha sorprendido a ti? ¿Has tenido que cancelar algunos proyectos que ya tenías planeados para realizar este año? Bien, este año más que todo me iba a dedicar a lo que era producción y producción musical, más que todo en cuanto a lo que es material. Y por otro lado, así teníamos conciertos, un par de conciertos, uno con mi banda, con quienes usualmente realizamos tributos, y un concierto de lanzamiento. Desafortunadamente vino la pandemia, algo que la verdad muchos no estábamos preparados, pero bueno, es preferible en estos momentos acatar lo que la ley dice y en favor de la salud, porque si nos afectamos nosotros, cuando ya no está la enfermedad, de repente tampoco estamos nosotros, entonces, ahí es que sigamos en pie. Así es. Bueno, me gustaría, por ejemplo, en mi caso, hacerte la siguiente pregunta sobre esta musical o esta canción que le vamos a lanzar al final, que es Núcleo Fuerte. ¿A qué nos referimos con este nombre, Núcleo Fuerte, o a qué quisiste hacer referencia? Bien, la verdad que Núcleo Fuerte la escribí para empezar, para que un poquito ubiquemos el concepto. Lo escribí más o menos en el año 2013, por ahí, que buscaba hacer algo similar a las letras de Charlie García, de Pedro Sárez Vértice, que eran poéticos, ¿no? Digamos que Núcleo, me basé más que todo en la célula, la célula de las personas, y las células son protegidas por un núcleo. Y entonces, en la historia que yo relato, en Núcleo Fuerte, es la historia de un personaje, de una obra de teatro que yo estaba haciendo, el cual estaba locamente enamorado de una mujer que para él era prohibida porque era una mujer casada. Él estaba enamorado y ella, mejor dicho, para ella, él era su amante, pero por más que él hacía mil cosas, ella no lograba enamorarse de él. Entonces, Núcleo Fuerte, el núcleo es la barrera de la persona, ¿no? La barrera corporal que hace que él no logre ingresar en su corazón hacia la persona que él se encuentra, ¿no? Enamorado. Entonces, en medio de lo que yo redactaba la biografía del personaje, se me ocurrió, dije, ¿cómo pongo? Al inicio dije, escudo fuerte, iba a decir, pero como dije, bueno, como no me sentía convencido, entonces, en ese momento se me pasó por la mente la vez que yo salí de pequeño, bueno, en la secundaria, a exponer sobre la célula, todavía que lo hice con matas de pan en un triple y recuerdo, y recuerdo que puse sobre el núcleo y digo, ¿verdad? Que el núcleo es lo que protege, dije, ¿no? Protege a la célula. Entonces, bien, pongámoslo de núcleo y no es un núcleo cualquiera, es un núcleo fuerte. Lo máximo. ¿Y esta canción fue compuesta en el año 2013 o lanzada en el año 2013? No, la compuse en el 2013. Y cuando, digamos, estaba yo terminando de estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo ya estaba como que queriendo sacar productos propios, porque la verdad es que siempre fue más mi, como músico, yo empecé haciendo covers de los Beatles y del rock clásico, pero siempre mi meta fue no quedarme haciendo covers, sino hacer algo propio. Entonces, siempre buscaba algo que escribir, algo que crear, ¿no? Algo que salga de mí. Entonces, en medio de este trabajo de exploración astral, nació esta canción. ¿Cómo te das...? Bueno, en la antigua normalidad, ¿cómo te dabas tiempo para todo, por ejemplo, no? Porque nos dices que te gusta componer, eres músico, actor, produces, entre otras cosas, ¿no? Pero me imagino también que en la vez de que te tenías que dar tiempo para todo, extrañas ese estrés hoy en día en todo este encierro. En realidad, para mí nunca fue... O sea, decir estrés sería muy... Para mí, para mí, ojo que no es este... No lo generalizo, pero para mí, decir estrés por algo que me gusta hacer, digamos, no entra en mi vocabulario, ¿no? Adrenalina, quizás. Adrenalina, ahí está. Sería esta la palabra correcta en mi caso. Sí, extraño bastante, digamos, tenerte correr de un lado a otro, pero con la finalidad de ver un producto, ¿no? O sea, no es un ajetreo en donde estás haciéndolo por cumplir, sino que lo estás haciendo porque quieres ver nacer algo. Para los músicos, actores, artistas en general, el tener una canción, una coreografía o un monólogo hecho es como un hijo. Es como ver un hijo más que tiene. Cada producto nuevo es algo que sale de ti, es algo que estaba adentro, en el cerebro, y de pronto se materializa. Entonces, es un gusto, de verdad, dedicarle a este trabajo, la verdad, para mí. Ay, lo máximo. Y qué mejor, no hay nada más bonito que hacer lo que tú realmente amas. ¿Qué te parece si nos comentas en qué plataformas te podemos encontrar, tus redes sociales? Y de paso, nos invitas a ver el video de Núcleo Fuera. Bien, a mí me pueden encontrar en plataformas como Spotify, iTunes, Deezer, Movistar, Claro, Música, y bueno, también en YouTube, sobre todo en YouTube tengo ya, ya con este videoclip, van a ser cuatro los que tengo, y si se vienen más videoclips más adelante, y al igual que por Spotify, se viene un nuevo single, el próximo mes se viene un nuevo single para que puedan escucharla. Preséntanos por favor la canción Núcleo Fuerte, que ya la estamos viendo. Gracias. Núcleo Fuera Si le escribo tu gran acción, tus saludos o tus pechos de pie, es un abuso del cerebro pensar en cosas malas pero ricas y se trata de hacerte una esclava. No te preocupes si soy un ser extraño, pero con la práctica nos acomodamos, si es que no conoces esta razón, sería bueno que nos vea en dos bordas. Núcleo Fuerte Si me hagas de recepción, y me miraste en aquel vestidor, no es mi culpa pero si me doté, fue por tu acto en esta torre de él. Núcleo Fuerte Mucho fuerte Ella está muy fuerte Y me entiendo a mi gana Si has partido mis genes de ti Fue trampeando mi camino hasta el fin Él no sabe lo bueno que hay en mi disparo Ni la riqueza que lleva tu rosa en la almohada Hoy te pedí en mi regazo Pero te fuiste de abajo Son así de para ti a tus intenciones Y esta es tocada que borrará tus ilusiones Su lujo fuerte Es de verdad Su lujo fuerte Si me has dado la razón Pues nos enrollamos los dos No es mi culpa pero si me goté En tu centro de energía encuentro tu revés Lujo fuerte Lujo fuerte Ella está muy fuerte Lujo fuerte Y me entiendo a mi sagrada Poco me dejé solo Ya estaré para ti Ya tengo un camino Que no deja morir No te has dado cuenta Aquí te compras y todo Y ciebras Mi deseo carnal Su lujo fuerte Es de verdad Su lujo fuerte Ella está muy fuerte No te has dado cuenta Ya estaré para ti Pero si me has dado cuenta Es que si me ha dado cuenta Pero no lo que me va a dar cuenta ¡Gracias!